¿Qué es la sentencia del juez Calderón? Respecto del vínculo de la empresa Omega Energy con el gobierno en el marco del traspaso de Ingeniería de la Esperanza. Bueno, la verdad que esto es una inquietud que creo que compartimos con el resto de los colegas jujeños y con la población en general destinada a saber cuáles son los avatares por los cuales Depende en gran medida del funcionamiento de esta fuente laboral, de esta fuente de producción, que obviamente ha sido valorada por el gobierno provincial a través de una ley del año 2016 en la que se declaró la emergencia de la zona. O sea, esa emergencia es lo que me motivó a tratar de averiguar un poco sobre esta situación y sobre todo por la inquietud que en su momento me generó cuando se le adjudicó a Omega Energy en el mes de febrero. Se le adjudicó la planta completa, se le adjudicó toda la planta, se le adjudicaron las tierras, la planta, por una suma de 86 millones de dólares sin que pudieran justificar la capacidad patrimonial para afrontar semejante deuda. Para afrontar semejante deuda. A raíz de que esta adjudicación obviamente no podía, de que el adjudicatario no podía cumplir con los pagos, con los pagos previstos, el primero de los pagos era de 15 millones de dólares, 30 días después tenían que pagar 25 millones y 60 días después 46 millones de dólares. Estamos hablando a plata de hoy de 3.200 millones de pesos. Resolvió en el mes de abril el juez realizar una adjudicación provisoria, provisional, entregándole la posesión y el usufructo de los bienes sin que la empresa hubiera puesto un centavo. O sea, quedó diferida la adjudicación definitiva, se le hizo una adjudicación provisional, posesión y usufructo. O sea que quien está usufructuando del ingenio es Omega Energy. En la adjudicación, en la resolución por la cual se decide adjudicar, a ver, perdón, la adjudicación surge en el mes de febrero, lo que ocurre en el mes de abril es que le entregan en forma provisional la posesión y el usufructo de la empresa, pero difieren la entrega definitiva al cumplimiento de una serie de requisitos que habían quedado pendientes. ¿Qué requisitos habían quedado pendientes? La primera, la adecuación del capital social de la empresa que habían creado al solo efecto de presentarse a la licitación. Crean una empresa que se llama Agroindustria, la esperanza, sociedad anónima, Alesa, al solo efecto de presentarse a la licitación. O sea, el crédito de Alesa, teóricamente, era el socio único y mayoritario, que era Omega Energy. El capital de Alesa era un capital insignificante, por lo tanto el juez, por una razón de prudencia, la intima a la empresa, a esta nueva empresa, Alesa, a que adecue su capital y lo eleve por lo menos a la cifra de 50 millones de pesos. ¿Por qué la cifra de 50 millones de pesos? Porque la cifra de 50 millones de pesos es la que, de acuerdo a la resolución 7 de la Inspección General de Justicia y a la ley de sociedades, pone a este tipo de sociedades bajo el control estatal. O sea, ya es una sociedad que no opera de un modo absolutamente discrecional, sino que tiene un control estatal mucho más enérgico. Ahora, ¿qué me llamó la atención de este monto de capital social? Primero y principal, que no fue el capital que se integró para armar la sociedad anónima. Ahora, elevarlo a 50 millones de pesos, teniendo en cuenta de que el valor de la adjudicación eran 3.200 millones de pesos, advertimos que el capital social no genera ninguna garantía de responsabilidad de la empresa frente a las obligaciones que estaba asumiendo. Ahora, lo paradójico es que el capital que presentó la empresa en un primer momento era menos de 50 millones de pesos. Ahora, lo que tengo ahí, un paréntesis. ¿Esto muestra cierta conducta permisiva del juez frente al proceso? Proceso que empezó mal desde el principio, ¿o no? Yo no tengo la más mínima duda. A ver, acá se le permitió a la empresa presentarse a la licitación con un capital social insignificante en relación a la suma que debía invertir para cumplir con el objeto social. ¿Y por qué se presenta a la licitación si no se presenta a Omega Energy? Porque el objeto social de Omega Energy no se lo permite. Omega Energy es una empresa petrolera. Por lo tanto, crean... Es incompatible. Absolutamente. Tienen que modificar el objeto de la empresa. Claro. Se presenta esta empresa creada, financiada por Omega, con un capital insignificante en relación a la inversión que debían realizar y a la responsabilidad patrimonial que estaban adquiriendo. Por lo tanto, el juez, creo yo que con una mínima cuota de prudencia, le dice, señores, por lo menos, eleven a 50 millones de pesos el capital que, si bien es cierto, lo coloca la empresa bajo el control estatal, de ninguna manera le da la solvencia necesaria para asumir el resto de las obligaciones. Esa es una de las obligaciones. La segunda de las obligaciones que le impone el juez es que debían constituir domicilio en la provincia de Jujuy. O sea, era una empresa que no tenía domicilio en esta provincia. Y, obviamente, si no tiene domicilio en esta provincia, existen severas dificultades para hacer efectiva la eventual responsabilidad de la que adquieran durante el ejercicio de su actividad. O sea, tampoco inició siquiera el trámite para la constitución del domicilio en Jujuy. Le pide, además, de que acredite con las actas del directorio de Alesa la habilitación para que un señor Ponce, que es quien se presenta en la licitación, sea él quien celebre, o sea, acepte la adjudicación y celebre el convenio respectivo. Tampoco presentan las actas del directorio. ¿Y qué aduce la empresa? De que no puede presentar las actas del directorio porque los libros, del libro de acta rubricado de la empresa, no se encuentran en la sede. En una palabra, es una empresa, se puede decir, fantasma. Lo paradójico es que, por lo que yo tengo entendido, se trata de una empresa que ha sido, de alguna manera, patrocinada por el gobierno provincial. O sea, cuesta entender de que, habiéndose generado una comisión, especial para atender la cuestión vinculada a todo, al funcionamiento del ingenio Ledesma. La esperanza. Perdón, el ingenio La Esperanza, perdón. No haya tenido siquiera intervención a la hora de verificar las condiciones de la empresa que el propio gobierno estaba patrocinando. Y el juez termina, en esta situación, contra la pared y la espada, de tener que dejar sin efecto la adjudicación, porque, obviamente, no había actas de directorio que justificara la representación del señor Ponce. No había incrementado el capital a este mínimo. Tampoco había presentado el aval bancario del 10%. Ese aval bancario lo exige la ley para la garantía del mantenimiento de la oferta y del cumplimiento de las obligaciones. O sea que le dieron la posesión y el usufructo del ingenio sin siquiera haber presentado esa carta de aval, de garantía, una carta bancaria. Podría haber sido otro tipo de garantía, pero, de todas maneras, eso es lo que le habían solicitado. En una palabra, Omega no cumplió con absolutamente ninguna de las obligaciones inherentes al contrato, sin embargo, obtuvo la adjudicación de la posesión y el usufructo. Pero, pues yo digo, acá hay una decisión política de avanzar, digamos, frente a todas estas irregularidades de la empresa. Así que hay una responsabilidad política. Doctor, perdóneme, pero esto es así. Y sí, a ver, ¿por qué una empresa...? En una provincia normal, perdóneme que le pregunte. ¿Esto pasa o no pasa? Bueno, lo que pasa es que vivimos en Jujuy. Sí. Esto me hace acordar un amigo que en algún momento decía en Jujulandia todo es posible. Yo, personalmente, me cuesta creer que una empresa haya actuado con este nivel de irresponsabilidad, con el riesgo cierto de que le revoquen la adjudicación. Y el juez ha demorado bastante en verificar los incumplimientos de la empresa a los fines de decidir la desadjudicación. Lo cual me hace suponer de que Omega o Alesa, que es lo mismo, tenían un aval importante del gobierno de la provincia. Porque de otra manera, vuelvo a insistir, me cuesta creer que una empresa vaya a arrancar del modo como lo hizo, vaya a crear una sociedad nueva, vayan a invertir por poco que fuera algún capital para justificar el aporte inicial de la sociedad, etc. Y luego incurra en estas GAF que son sinceramente ridículas. O sea, decir que no pueden presentar el libro de acta del directorio de la empresa porque no está en la sede social. Que no pueden iniciar el trámite para constituir domicilio en Jujuy. Que no pueden presentar el aval bancario para la garantía de la oferta y el cumplimiento del contrato. Que no pueden subir a 50 millones de pesos el capital. La verdad, lo único que creo es que acá había un enorme grado de soberbia por parte de la empresa, de que tenía asegurada, asegurado, digamos, la adjudicación a cualquier costo. Y que el juez, con buen criterio, aunque tardíamente, optó por la justicia antes que por los compromisos. Claro. Digo, porque de acuerdo al relato que usted hace de los sistemáticos incumplimientos en medio del proceso, el juez debería haber reaccionado antes. Yo calculo que... Un juez, en cualquier otro lugar, lo saca corriendo antes. No sé si esa es la expresión, pero me da la sensación que es así. Sí, sí, digamos, si lo vamos a... Lo hablemos en tono coloquial, eso es. Claro. Eso es. Estamos hablando de que la adjudicación fue en febrero. Y esto recién está ocurriendo en diciembre, cuando la ley dice de que el pago debe realizarse dentro de los 20 días de efectuada la adjudicación. Bien, tengo un par de preguntas para hacer. Doctor, ¿cómo sigue esta historia? Es decir, ¿hay alguna salida? ¿Estamos frente al apocalipsis? ¿Frente a este nuevo fracaso del gobierno? Bueno, en principio considero que esta resolución del juez, esta última resolución del juez, es una resolución inapelable porque la propia ley de quiebras establece que es inapelable. O sea que acá se terminó. Habrá que ver cuáles son las medidas que adopta la sindicatura y el juez a los fines de la devolución del activo en manos de la empresa. Porque la empresa se le entregó la posesión y el usufructo. Ahora la empresa tiene que devolver. Y habrá que establecer, como no tiene responsabilidad patrimonial, no ha hecho el depósito del 10% de garantía. Cae todo. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. ¿Y si faltan algunos tornillos en las máquinas? Entendemos que cuando hablo de tornillos estoy hablando de cosas más importantes. Sí, por supuesto. No tiene responsabilidad patrimonial para enfrentar los daños que hubiera podido generar durante el tiempo este que duró el usufructo y la posesión gratuita del ingenio. Lo cual también es una cuestión medio compleja. ¿Y qué va a pasar en adelante? Bueno, ya han habido un par de licitaciones previas. La ley autoriza hasta una segunda licitación. Con toda sinceridad, no sé cuál será el criterio que irá a aplicar el juez. Irá a llamar a una tercera licitación o hará lo que dice la ley, que es pedir el remate de la fábrica. O sea, sacarla sin base, al remate, y venderla al mejor postor por lo que ofrezca en el momento del acto. ¿Usted ha visto algún proceso similar en su larga carrera como abogado? ¿De esta magnitud? ¿Con este nivel de improvisaciones? No, con toda sinceridad, mi larga carrera, 35 años tengo en esto. He pasado por otras provincias, no he ejercido permanentemente acá en Jujuy. La verdad que he visto en Tucumán problemas con los ingenios. He estado 30 años en Tucumán. Y así como esto, no solamente no vi, sino que tampoco escuché en los corrillos de tribunales donde todo se sabe, donde todo se comunica. O sea, me parece demasiado desprolijo. Demasiado desprolijo. Casi, casi rayano con lo ilícito. Ahora, este antecedente, ¿cómo impacta en la seguridad jurídica de la provincia de Jujuy? Bueno, yo la verdad, la verdad que no advierto que en la provincia de Jujuy pueda hablarse de seguridad jurídica porque en algún programa donde tuviste la gentileza de invitarme hablé sobre la acción que promoví en diciembre del 2015 en contra de la multiplicación del número de vocales del Superior Tribunal de Justicia. Y a partir de eso, la verdad que creo que en Jujuy si algo se ha perdido definitivamente es la seguridad jurídica. Han convertido al Superior Tribunal de Justicia en un Superior Comité Radical de Justicia que responde necesariamente a las órdenes del gobernador. Y esto se ve en todas las áreas. No nos olvidemos de que el Superior Tribunal de Justicia es el que ejerce la superintendencia del Poder Judicial y el Poder Disciplinario sobre los jueces. El juicio político a los jueces se lleva a cabo ante el Superior Tribunal de Justicia y él es el que decide echarlos o confirmarlos. No creo que hayan muchos jueces que estén dispuestos a ofender las decisiones de Morales en este ámbito. Ahora, todo este proceso nos preocupa porque se da en medio de otros escenarios donde hay planteadas otras inversiones. Puede ser el caso Cauchari o el tema litio donde el gobernador promete inversiones. Pero digo, frente a estos antecedentes, ¿cómo se para uno? A ver, yo me voy a hacer cargo de mis limitaciones. O sea, yo la verdad no pertenezco al mundo empresario y por lo tanto solamente puedo opinar desde lo que puedo leer en el Cronisto, en Infobae, y obviamente que el título principal en todos los diarios especializados es la confianza. Creo yo que es muy difícil para un inversor serio invertir en algún lugar donde la confianza esté supeditada a las buenas relaciones con el gobierno de turno. Aquí por lo menos hay dos ministros, a mi humilde entender, que tienen responsabilidad política, además el gobernador que es el que comanda todo esto, que son el de trabajo y el de producción, Robles y el señor Cabana Fus. Fíjese que en el proceso de transformación han pasado a empleados del ingenio de la esperanza a la planta del Estado que no le han asignado todavía tareas. Y hay otros señores que han cobrado parte de su indemnización. ¿Qué le parece que esto en medio de un proceso de transferencia de una empresa de esta magnitud es serio? ¿Qué pasa en estas cosas? Bueno, lo que pasa es que la adjudicación, la resolución de la adjudicación tiene un anexo, creo que el anexo 1, en el cual se fija una nómina de 600 operarios que van a continuar prestando servicio a la empresa, lo cual significa decir que quedan afuera, si mal no recuerdo eran 1.300, el total de la planta quedan afuera, más de la mitad. Y ese número de empleados que quedaban en la calle los debía absorber el Estado provincial. Lo cual, en lo personal, me parece realmente una locura porque el Estado provincial no tiene un área adecuada como para absorber a operarios de una fábrica, una fábrica de azúcar. Y pensar que hombres de 45, 50, 55, 60 años de edad vayan a reconvertirse en el Estado provincial me parece una solución por lo menos no atinada. Sobre todo porque no he advertido en ningún lado una justificación real respecto de la reducción de la planta personal a estos niveles, de la reducción de la planta personal del ingenio. Entonces, creo que es todo un descalabro de muy mal gusto. Doctor, gracias por haberse molestado. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido muy atento, muy amable. Bueno, frente al testimonio de un profesional, frente a los detalles de semejantes inequidades que se han venido cometiendo a lo largo de este traumático proceso que lleva años, a esta altura del partido, la verdad es más creíble piñón fijo que esta gente. Esto es lo que se me ocurre decir. Nos reencontramos mañana. Chao.